En Consejo de Ministros celebrado en la ciudad de Danlí este martes, se firmó un decreto que le permite a la Secretaría de Defensa desarrollar proyectos de inversión forestal y agroforestal que generarán ingresos destinados a fortalecer el Instituto de Previsión Militar. Es autorizar a las Fuerzas Armadas para que en todas las instalaciones militares que tengan terrenos, que sean de vocación forestal, puedan plantar árboles y que los derivados de un manejo sustentable de ese recurso iría para fortalecer el Instituto de Previsión Militar que incluye a este beneficio a los policías, al cuerpo de bomberos y lógicamente también a los militares. Asimismo en el decreto se instruye al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal ICF brindar asistencia técnica gratuita y capacitación para que se desarrollen los proyectos forestales y agroforestales. La institución también recibirá apoyo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, CERNA, y de Agricultura y Ganadería, SAC. Desde la ciudad de Danlí, para 11 Noticias, Roldán Barahona.